El agua tiende de caña De las aguas de los mayas Y el anís de mis montañas No me dejo estantero Y es algo y no soy yo Y porque yo duelo siempre Porque mi tierra primero Ay, qué orgulloso Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Y me siento de haber nacido en mi cuerpo Ay, qué orgulloso, me siento de ser tu buen, por donde ando.